5, 6, 7, 8, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. El homicidio, inmunidad para el abusivo, es la desaparición, es la violación y la culpa no era mía ni donde estraba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estudiaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. El gozador eras tú, el complice eres tú, el violador eras tú, el violador eres tú. Son los maestros, los estudiantes, la libertad, el sistema patriarcal. Son los dos de rojos y los del mar, los que morimos pasan en par. Eres mi novio, eres mi ex, son mis amigos y los de él. El Estado opresor es un macho violador, el trato encubridor es un macho violador. El gozador eras tú, el complice eres tú, el violador eras tú. El violador eres tú, niña inocente, sin preocuparte del agresor. Que por tus sueños, sea libre y fuerte, hoy tus hermanas toman acción. El gozador eras tú, el complice eres tú. El violador eras tú, el violador eres tú. ¡Lo vamos a decir! ¡Gracias! ¡Gracias!